Saludos mi gente, espero que estén todos bien. Primero que nada les envío una cordial felicitación en este nuevo año 2023. Espero que sea de muchas bendiciones para todos ustedes y su familia. Durante el día de hoy nos encontramos en el pueblo de Humacao, específicamente en el área de Palmas del Mar, así que nada, espero que lo disfruten y aquí vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.